El hemograma es un examen de sangre que evalúa el estado general de la salud. Puede detectar, monitorear o diagnosticar enfermedades como la anemia y la leucemia. Exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook, laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram, laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El hemograma se realiza con una muestra de sangre obtenida por punción venosa, o en un dedo o en el talón en los recién nacidos. El análisis de hemograma es una prueba de laboratorio que se manda en determinado momento a cualquier persona, generalmente se manda a este examen para mirar el estado general de salud de la persona. Se realiza principalmente para mirar cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay un cuadro clínico de anemia, o cuando hay cualquier otra alteración en nuestro organismo. Sirve para complementar muchos otros estudios y a partir de este análisis pueden concluir varios diagnósticos en el paciente. El análisis de hemograma que se realiza en el laboratorio clínico de Liliana Giraldo tiene un valor agregado, ya que a partir de ser procesado el análisis, luego de ahí viene a ser evaluado por un especialista en hematología. El hemograma analiza las células de la sangre, como los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. En este examen de hemograma es muy elemental, ya que se pueden observar varios puntos a nivel de estado general de la persona. A partir del análisis de glóbulos rojos se puede determinar el nivel de hemoglobina, que es el indicativo, que nos da a conocer si la persona tiene presencia de algún proceso anémico, y a partir de ahí se realiza la clasificación del tipo de anemia que tiene la persona, ya que existen diferentes clasificaciones de anemia. Lo que son los glóbulos blancos, este análisis nos sirve para mirar cómo está nuestro sistema inmune, que es el que nos ayuda a defendernos de cualquier proceso infeccioso. El examen de plaquetas se realiza para determinar generalmente cómo está nuestro sistema a nivel de coagulación. Generalmente este análisis lo piden para exámenes prequirúrgicos, que es muy importante antes de hacer cualquier procedimiento. El hemograma se solicita por distintos motivos. Los más frecuentes son control del estado de salud, diagnóstico de enfermedades y monitorización de un tratamiento médico.